¡Buenos días amigos y bienvenidos a Otro Vídeo con Nuestra Familia! Wow, look Grayson! Wow, you want one of those? Amigos, nosotros queremos... Bueno, Lesslie quiere uno de esos. Did you see it babe? Sophie, did you see it? What? Did you see that? You like it? Baby, did you see that? You don't like it? ¿Que no me estabas diciendo que querías uno de esos como para viajar? I know No, a lo mejor... A lo mejor ese... Ese porque también grandotote, no? Bueno, Lesslie dice que quiere uno de esos, estamos viendo... No lo vamos a comprar ni nada, pero... Dice, oh, yo quiero uno de esos porque puedes viajar... Y nos acordamos de la película de la de RV No ven que ese señor rentó el RV para su familia y luego se los llevó a... No lo rentó, lo compró, compró uno porque lo van a usar ya cada vez que se vayan a un trip camping o lo que sea ¿De qué estás hablando? Oh, yo te estoy hablando del señor que te dije ¿Cuál señor? Me compró No, yo te estaba hablando de la película de RV Oh, yeah La película de RV que el señor rentó el RV y se fue a... Mírenla, se llama RV la película Creo que ya la han visto todos Bueno, si no la han visto, mírenla, es el actor que la hizo de Jumanji Bueno, que más descanse, ya se murió La primera de Jumanji Ah, la primera de Jumanji No la donde sale Dwayne John, la rock No, esa no, la primera, la original Bueno, él tiene una película que se llama RV Y nos acordamos así O sea, es así, ¿verdad? Es el RV grandotote, es como ese camionzote Porque hay unos RVs chiquitos Que... Que es como el vecino de acá No miran que tiene atrás algo en la camioneta Bueno, ese tiene como una malla Y se levanta, ¿verdad? Y ya tiene un RV Luego el vecino, esos vecinos siempre compiten Espérame, es que va a salir la vecina Los vecinos de... El RV que les dije Y el vecino acá de enfrente de la casa de acá Esos vecinos siempre compiten Compra una camioneta el vecino El de allá Y compra uno del de acá Luego compra una... Un bote como para pescar, ¿verdad? Un barco Y el otro compra también un barquito chiquito Y luego este señor otra vez compró Un RV para salir a viajar así con su familia Y esta acaba de agarrar esta que está aquí Esta que está aquí Como que si compiten los dos Pero... Ya, nada más les quería enseñar el RV Si te gustan ¿Te gustan? ¿Te gustan? Sí Amigo, está viendo esta Yanisi de aquí Pantalones Dice que tiene uno como eso, Lesslie Pero ya no le quedan Si me oyen... No sé si me oyen bien con la máscara Bueno, ya no le quedan No le quedan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te gustan? Estos rosas No te gustan? Baby, estas son hermosas, mira I know Pero es que ella le gustan más como de este color No le gustan ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Estás seguro? Porque los shorts que te están usando ahora son 10 ¡Vamos a ver! ¿Qué talla es? Es que los shorts que trae ahorita son 10 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿El fitting room no está abierto, eh? No, no está abierto ¿Qué quieres, Yanisi? ¿Pero que se lo ponga arriba? ¡No! ¿Por qué? Como mi mamá me hacía ponerme, me hacía ponerme los pantalones en la tienda ¡No, baby! ¿Estás serio? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hера! ¡Rápido! ¡Hera ya! ¡Muy bien! Es porque tiene esta cosa aquí, aquí donde puedes estar con el tobillo oh pero si ya es así no ya no van a decir algo no es ir a robando los pantalones que tal si sale una señora con un chingo de pantalones bueno si de señora entró bien flaky salió bien gorda ok se está buscando su premio oh don't tell me they don't have it oh no they just have the black one they have some up there can you can you check ya no la tienen tienen una que es de color negro pero la que le usaba sofia era rosita i don't know no 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 tienen black are you sure did you check in the back they just let's have the black one okay okay come here ellie or sophie look you can get two of these tienen de esta también en una cajita chiquita es que quería la cajota esa hey why are you screaming oh you want a toy what this yes oh my gosh ellie también quiere un juguete here oh no tiene todo ok no puede ser no lo puedo creer que no la tienen nada más lo tienen en negro y a sophie no le gustaba la que está en negro what oh no what sophie ok let me check online ok let me check ok amigos nos venimos a otro walmart porque no encontramos el juguetito de de esta sofia allá estamos en el walmart aquí de la creo que es vouch springs no sé cómo se dice pero está por una michoacana y leslie se anda cagando hurry up guys let's go let me see can you make it okay come on give me your hand come on cuánto te anda del 1 al 10 es que compramos un café y le tomó y el café te hace cagar amigos ok ya salimos de este walmart también este walmart están balche springs así se dice aquí estamos esté tampoco tienen esa mochila y leslie checó en línea y dice que aquí la tía que aquí tenía una no los puedo grabar no puedo grabar leslie porque está dando pecho a él y pero hay línea dicen que aquí había una entramos y leslie pregunté le preguntó una señora y la señora le dijo no no tenemos nada 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 si no está aquí es que no lo tenemos y le dije pero es que el niño dice que tienen una yo creo que lo mejor alguien la agarró y luego la la puso en otro lugar no es como a veces dicen no no hay que comprarla mejor algo así o a lo mejor la tenían en su carrito ya ya se la van a llevar quién sabe pero no está aquí no está aquí no está aquí amigos este le pregunté a sophie que si en realidad quería la mochilita rosa porque pues que no está ningún walmart o quería la mochilita negra que estaba en el walmart donde vivimos y la mochila negra tampoco se puede encontrar en otro tienda ni en línea tampoco la rosa en línea tampoco pero tienen la mochila negra si la encuentras en unos lugares como en target puedes encontrarla online online no en no inside pero online si lo puedes ordenar pero no sé cuánto se va a tardar nada más que si es que si ya la vimos en el boomer pues nada más hay que agarrar para que la vamos a ordenar por shopping y todo eso bueno entonces vamos a ir a por fin esta sophie se decidió y dijo que quiere la negra dijo que va a guardar otra vez su dinero va a guardar sus domingos que les damos y va a comprar la mochila rosa para la otra es que se tardó tres semanas guardando su dinero y siempre veía que se agarraba algo y decía no me voy a esperar y si pudo yo pensé que no iba a poder ya no ya ni si siempre se ha gastado su dinero en como robux 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 no box no box el juego ese siempre se ha gastado su dinero ahí y sofi lo guardaba lo guardaba lo guardaba lo guardaba a lo mejor en otra tienda la vende y deja me busco a ver si es que creo que no es un target y walmart verdad a la camioneta creo que nada más es target y no ok ahorita vas a poner el y ya atrás bueno amigos vamos a ir a al otro walmart no voy a grabar esto porque pues ya vieron ya para que vea ya mejor mejor en la casa les enseño la mochilita que 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 agarró sofique la que les digo pero en color rosa la que la que quería pero dijo que la negra iba a juntar para la rosa cuando ya la tengan otra vez ok let's go careful with your fingers bueno amigos esta era la muñequita let me show them the doll esta es la muñequita que bueno esta le gustó también más o menos le gustó a sofi la quería so es lo que se compró es esta muñeca careful with the fingers careful with the fingers close the scissors and put them away sofi so nobody gets cut let me see grayson let me see how it looks let me see sofi scoot over miren es esta pero la que quería ella era una rosita la que quería ella era una rosita nada más que no la tenían en la tienda y casi en ninguna tienda la vimos ya ya no la tienen la tenían en una pero fuimos y ya no la tenían so para la otra si la vemos la vamos a comprar nada más que no se la vamos a dar hasta que guarde su fin de semana so aquí está su muñeca ahorita se las enseño cuando la saque porque se están peleando wait guys let me see i'll help you open it a ver sofi let me see how it looks turn around let me see wow eso es lo que se compró elli let's see the doll wow elli it's not yours mama ya se la robó elli let me see let me see everything fix it esto es todo lo que viene adentro miren es una camita está bien like soft right? es como velcro no es velcro es um no sé cómo se llama esto velvet y luego una cobijita unas almohadas spider web pillow wow she likes halloween i think she likes halloween right? y tiene un espejo que es como un gato you like it too? a verla elli let me see her let me see show me let me see let me see it you want milk? y le las elli no fight lo único malo de estas es que no se les puede quitar el gorrito so si le tratas de quitar el gorrito se va todo el pelo con el gorrito so no se lo tratan de quitar pero ahí está what elli what what elli yeah let's see it let me see the doll let me see show me show me the doll oh okay wait wait yeah okay just wait Grayson bueno amigos nada más les quería enseñar la casita que quería Sophie pensábamos que venía con más ropa pero aquí dice elli it's okay mamá aquí dice not included hey no fighting aquí dice not included oh man pero para el otro ya se va a comprar la pink one right next time we're gonna buy the pink one okay dice que Sophie sí se va a comprar la rosita hey no fighting no fighting give it to Sophie okay bueno ya nos vamos porque todos están peleando y llorando okay bye amigos bye no like no thing's gonna say no 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 Gracias.